Música Estamos trabajando las señales de... Música Buenos días, nos encontramos aquí en la vereda del Palmar del municipio de Girardota. Son las nueve y media, estamos a primero de marzo del 2016. Nos dirigimos a dar la capacitación de educación vial con los niños de la vereda del Palmar. Música 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 Música